Horóscopos, signos de agua, mes de junio, quédate a ver tu mensaje, veamos cómo va a estar tu energía general Salud, dinero y amor Si tú quieres una lectura conmigo, no dudes en buscarme en ese whatsapp que está por ahí Sácalo un pantallazo y no te quedes sin vivir esta hermosa experiencia Un tarot evolutivo, terapéutico, no te vas a arrepentir Signos de agüita, piscis, cáncer y escorpio Veamos qué tiene para ti el tarot en este mes de junio Cómo se viene tu energía general para este mes de junio Recuerda que si el mensaje resuena contigo, quédate con él Si no, simplemente lo dejas pasar Primero, cuida tu energía, va a ser un mes quizá en donde va a estar un poquito falta de energía Con un poquito de inseguridad Tranquila, tranquilo, yo siempre te digo signos de agua Donde más te insegurizas tú un poquito en la toma de decisiones Pero, sabes lo que eres Ya tú sabes la seguridad Nunca tienes que olvidarte de tu inteligencia De tu capacidad Eres una persona que llama mucho la atención Así que no dudes nunca de ti No caigas en esa desesperación Cuida tu parte económica Puede venir alguna pérdida inesperada Siento que va a ser un mes En donde te vas a tener que sentir mucho más segura o seguro de ti Que puede venir un mes de pruebas, de desafíos, de situaciones quizá no agradables Ojo con personas que rodean tu energía Hay alguien acá Muy manipulador Más de una Déjame seguir mi... Mira, yo siento que tú estás en un entorno signo de agua Bien complejo Me hablan mucho de personas que te envidian Personas que no te quieren ver avanzar Cuidado si es un entorno laboral, familiar, amistades Pero hay algo acá que te rodea a ti Que son... En particular me marcan tres personas Con energías que no son para nada positivas Personas frías Manipuladoras Mentirosas Narcisistas Una situación bien tóxica Ya cuidado con negocios que hagas Cuidado con confiar Puede venir incluso algún quiebre Alguna separación Alguna desilusión amorosa aquí Durante este mes de junio Signo de agua Entonces tienes que estar preparado Habla mucho de lograr un equilibrio Y tomar decisiones Entonces yo te digo Si tienes que alejarte de personas que te están quitando tu poder Cuidado con los excesos también durante este mes de junio No te tientes Ya no caigas en tentaciones que te pueden traer mucho pesar Ya Así que prepárate Es un mes quizás un poquito complicado Un mes donde vas a tener desafíos Los cuales vas a tener que enfrentar Y enfrentarlos de la mejor manera Con tu inteligencia Y con tu gran capacidad Signo de agua Ya Vamos a ver Cómo se viene la salud Recuerda que en salud yo no veo enfermedades Sino simplemente son energías Ya signo de agua Veamos cómo va a estar tu energía Para este mes de junio Signo de agua Sí Es lo que venía hablando contigo desde el principio Va a ser un mes complejo Un mes de pérdidas De no avance Siento que tú te vas a tener que retirar de algo Irte Alejarte De mentiras Que te pueden llevar a un pesar muy grande Vas a tomar distancia Si o si tú te alejas de algo De alguien Por tu bienestar Por tu tranquilidad Por tu crecimiento y sanación Ya Y esto es parte de lo físico De lo emocional De todos los aspectos Siento que vas a estar muy a la defensiva Cuidado Hay personas que te van a traicionar Personas que te van a jugar chueco Así que Sé muy selectiva Siento que hay mentiras que rodean tu energía Ya Y tú vas a tomar distancia de alguien O de algo Para sanarte tú Para priorizarte tú Y siento que es el mejor camino Que puedes hacer Signo de agüita Ya Veamos entonces el dinero Cómo se viene la parte económica Qué va a pasar durante este mes de junio Para mis signos de agua Cómo se viene la economía Aquí se dieron vuelta unas partitas Signo de agua Veamos qué hay para ti Cuidado Te lo vuelvo a repetir Va a ser un mes quizás de pérdida económica Tienes que resguardar tu plata Abre los ojos No confíes en nadie No hagas negocios con nadie Siento que Hay personas acá En las cuales no puedes confiar Después de una tormenta Que se va a venir Va a salir el sol Así que no te tienes que preocupar Si van a venir pruebas Y me lo vuelven a decir Tú te marchas Te marchas de algo Nuevo trabajo Nueva posibilidad económica Nuevo negocio Tú dejas algo atrás Pero algo que No está siendo positivo para ti Incluso pueden ser personas Me hablan mucho de asociación Me hablan mucho de terceras personas Con las cuales tú puedes estar trabajando O teniendo un negocio O estudiando Pero tú dejas atrás algo Que ya te está Tú estás intuyendo Mira, recuerda Signo de agua Tú eres un ser humano Muy intuitivo Tu intuición jamás te falla Escúchala Porque es momento de darte cuenta De quién está a tu alrededor Siento que son personas En las cuales de verdad Signo de agua No puedes confiar ¿Ya? Vamos por último Al amor ¿Qué tiene para ti Este mes de junio La energía del amor Para mis signos de agua Que actualmente Están solteros ¿Qué se viene para ustedes Signos de agua Que actualmente Están solteros En el amor Para este mes De junio Balance Siento que Si todavía tienes que trabajar En tu energía Porque puedes venir De algún tipo de quiebre O rompimiento O algo que te tiene Un poquito en el desbalance Nuevos comienzos Siento que van a aparecer Personas nuevas acá Siento que Vas a conocer Pero sí tienes que ser Selectiva Selectivo Signo de agua Porque van a venir propuestas Pero ¿Sabes qué? Te digo yo Que siento que Tú debes trabajar en ti No confíes mucho En las personas que llegan Son personas que pueden venir A endulzar tu hido Pero no queriendo Algo realmente serio Yo siento que Lo más importante acá Signo de agua Es tu sanación Tu crecimiento Tu bienestar Tu equilibrio Y cuando tú ya Estés realmente balanceada Pueden llegar personas Que vengan con mejores intenciones Pero en este momento En donde tú todavía Estás con esa venda En los ojos Pueden venir Incluso alguien del pasado ¿Ya? Pero yo te digo No dejes de entrar A ninguna persona Que lo único que hace Signo de agua Es desestabilizar Tu energía Sino que Decide por lo nuevo Por los inicios Disfruta tu vida Empieza a pensar en ti En tu crecimiento Y en tu sanación Sobre todo emocional Vamos por último A mis signos de agua Que actualmente Están en una conexión emocional ¿Cómo se viene Para ti Esta energía Signos de agua Que actualmente Están en una conexión emocional? Signos de agua Que actualmente Están en una conexión Vamos a ver Cómo se viene El panorama Para este mes de junio Mira Nuevos comienzos Si tu relación Está un poquito En la Como en el desbalance Vienen cosas nuevas Muy paciente Habla mucho De ser un mes O sea De que Tienes que tener paciencia En este mes Eso te quería decir No sacar ese lado Irracional Que tenemos Los signos de agua Es un poquito Como esa furia Ya Trata de ser paciente Con tu pareja De tener paciencia Siento que va a estar En un mes De mucha atracción Física Emocional Pasándolo muy bien Y mucho éxito Siento que Es una relación Que va a empezar A avanzar Ya A lo positivo A cosas nuevas Tú eres una persona Que está bien Enganchada De esta relación Y está dando Su mejor versión Ya Y eso es súper positivo Y esa persona Se está dando cuenta De tus intenciones De tus sentimientos Y lo está empezando A valorar Tienes que ser bien astuta Sí Bien astuta De estar bien alerta Abrir los ojos Frente a cualquier situación Y no dejarte pasar a llevar Que es lo más importante Siempre mantener tu valor Tú eres esto Una suma sacerdotisa Una mujer con mucha inteligencia Mucho poder Y mucha intuición Así que jamás Permitas que ninguna persona Te haga dudar De lo que tú eres De lo que tú vales Y de lo que mereces Ya signo de agua Espero de corazón Te haya resonado Tu lectura Gracias por ver este video Y recuerda que Si quieres una lectura conmigo No dudes en buscarme ahí Yo trabajo todos los días Con mi tarot Así que no te quedes sin vivir Esta hermosa experiencia Gracias por ver este video Gracias por ver el video